Es en... Que después vamos a hablar de eso. Este que se está abrazando con Fidel es usted. Sí, soy yo que estoy de espalda. Como ven, yo estoy vestido ahí con un uniforme que no es verde olivo, por supuesto, porque por orden propia de Fidel, todo el que estuviera con él. En este lugar, que es el callo que él tiene, al sur de la provincia de Matanza, que lo vamos a identificar bien después en otros programas, y vamos a decir las construcciones que tiene, y los yates que tiene, y todo. Por orden de él había que vestirse con ese uniforme. Ese es el uniforme de la marina que le presta servicio a Fidel. Fidel tiene una marina con yates, lanchas de recreo, que le prestan servicio solamente a Fidel. Una marina para él. Una marina para él. ¿Y dónde está esa marina? Está en la caleta del Rosario, está en la ciénega de Zapata. La vamos a identificar en el marco. ¿Cuántos yates tienes? Bueno, eso después lo vamos a ver. Tiene un yate grande de unos 50 pies de largo, 8 o 10 pies de ancho, de dos pisos. Ese es el yate principal, que se llama Acuarama 2. Acuarama 2. Sí, existía un Acuarama 1, que se hundió porque ya estaba en muy mal estado. Y después, en el gobierno de Abrante, un día del cumpleaños de Fidel, se le regaló, entre comillas, este yate. También existe... O sea, le regalaron ese yate a Fidel. A Fidel. ¿Quién le regaló ese yate a Fidel? A Abrante. A Abrante. A Abrante. Después vamos a hablar de dónde salió todo ese yate, todo el dinero y eso. Entonces, también existen tres lanchas. Este yate puede alcanzar una velocidad de hasta 45 nudos. Los que saben de marinería, saben que estoy hablando que 45 nudos es una velocidad bastante respetable para este tipo de embarcación. También tiene tres lanchas que son un poco más pequeñas, que están valoradas... El yate está valorado cerca de alrededor de los 2 millones de dólares. Por todas las cosas que tiene adentro, los asientos de piel, etcétera, etcétera, los equipos de navegación, de radar, los televisores, los aire acondicionado. Todo eso está alrededor de los 2 millones de dólares. Entonces, tiene tres lanchas que son denominadas Pionera 1, Pionera 2 y Pionera 3. De ellas, dos constantemente andan con Fidel en misión de escortarlo cuando él está en el yate, que están valoradas alrededor de unos 250 mil dólares cada una. Y tienen dos motores de torpedera que desarrollan igualmente una velocidad entre 40 y 45 nudos. En esa foto ya usted ha sentado el cargo de Teniente Coronel. Ya yo ahí era Teniente Coronel. Esto es en La Patana. La Patana es una plataforma flotante que él tiene en el callo, donde hay un bar y hay un comedor. Eso es en el agua allí flotante, donde él acostumbra a desayunar, almorzar, comer, etcétera, cuando está en el callo. Este señor que está a la derecha con los espejuelos es el Coronel Comesaña. Ese es el jefe de la unidad naval. El de las canas. El que tiene los espejuelos que está a la derecha. Ah, el que tiene los espejuelos que está al fondo. Ese señor tiene bajo su mando toda esta unidad naval con todos los marineros. La guarnición es el jefe de Rosario y esta unidad que está en el mar, que es el callo Piedra del Sur. El señor que está a la izquierda, el señor que está a la izquierda es Aníbal Carrión. El Coronel Aníbal Carrión. El de las canas. El de las canas. Ese es el piloto principal del helicóptero de Fidel. ¿Por qué está Carrión allí? Porque en el callo también existe una plataforma para el helicóptero. Este que ven ahora en pantalla. Ese es Aníbal Carrión. Él vive en el reparto náutico en la playa de Marianao. Él está ahí, como le decía, porque existe una plataforma de helicóptero que cuando Fidel está allí, para los planes de evacuación, defensa, etcétera, etcétera, por si quiere salir rápido, el helicóptero tiene que estar allí en el callo. Y él es el hombre del piloto. Y él es el hombre del helicóptero. Hay otra foto, me están diciendo. ¿Sí? ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? Ah, hay una foto. Ah, esa foto. Esa foto es interesante, Oscar. Esa foto. Esa foto es interesante. Mire, esas son las dos lanchas, o dos lanchas de las tres que yo hablaba. Como ustedes ven, todo el piso es de madera. Esas lanchas son lanchas lujosas, bien preparadas, con una velocidad, ya dije, de alrededor de 40, 45 millas. ¿Y usted está al lado de Fidel? Sí, yo estoy con el traje isotérmico negro, porque yo también pescaba. O sea, yo le servía protección en el mar. Mi misión era la misión del escorta en el agua. O sea, mi misión era espantar los tiburones, las barracudas, todo lo que estuviera alrededor del grupo que estaba pescando. Esa era mi misión fundamental para eso. ¿Usted le espantaba a los tiburones, Fidel? Sí, yo tenía una... ¿Y nunca le pasó por la mente no espantarle al tiburón? Bueno, en ese tiempo no. Si me lo dejan ahora, le dejo que pase el tiburón y la horca, la horca mayor. Bueno, ahí está Fidel, está en short, habíamos terminado de pescar. Y está hablando con este señor, que también es un buzo profesional, porque ese día íbamos a hacer una incursión de noche en el canto del Beril. Es una profundidad considerable. Y esto que le está enseñando son las plantas eléctricas, etcétera, de cómo se iba a firmar ahí en el canto del Beril. Esta foto está tomada en Cayo Piedra, de lo que vamos a hablar fundamentalmente, que es el callo que él tiene para sus vacaciones. Él le dice a todo el mundo que él hace años que no toma vacaciones. Y todos los meses de agosto, Fidel va a este callo a pasar sus vacaciones. Lo que sucede es que si tiene una reunión importante, toma el helicóptero que dije, va a Palacio o a otro lugar y se entrevista con la persona que quiere entrevistarse, resuelve el premio y regresa nuevamente al callo. Al regreso continuaremos presentando esta entrevista al guardaespaldas.